Cuando has dicho lo del tema de la mala gestión, había como una mala gestión. Exactamente, ¿a qué lo atribuyes esa mala gestión? Pues que empezamos endeudado, directamente. Abrimos el negocio endeudándonos con un préstamo, con personal. Entonces, claro, si empiezas de cero y empiezas ya el mes con menos 6.000, al final no puedes gestionarlo bien, porque no había un buen planteamiento inicial. Claro, yo te iba a decir eso, que tú puedes empezar endeudado, pero que haya un plan de cómo recuperar esa inversión. Claro, si realmente te metes en deuda y no sabes cómo va a ser el paso a paso, si simplemente es me endeudo, abro y a ver qué pasa. La verdad, vale. O sea, yo estaba hablando ayer con Jesús y grabamos un episodio súper chulo que hablábamos de cómo desarrollar equipos de alto rendimiento, y muchas veces se achaca al equipo que la cosa no funciona, pero para que un equipo funcione, el director de ese equipo, digamos, de lo que sea, tiene que tener un plan de trabajo. Y te pongo un ejemplo que se visualiza muy claro. Vas a hacer un edificio. El edificio, ¿quién es la primera persona que lo diseña el edificio? ¿De cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo dura de construcción un edificio? ¿Cuánto tiempo puede estar un edificio para construirse? Un par de añitos, ¿verdad? Ahora hay una persona que ya ha visto lo que va a suceder dentro de dos años y cómo va a ser el edificio. ¿Ese quién es? El arquitecto. El arquitecto ya dice, yo me imagino un edificio así, que va a estar aquí y va a tener esto, 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 esto y esto. ¿Qué hace el arquitecto? Cogió unos planos y empieza a diseñar. ¿Cómo va la cimentación? ¿Cómo va la impermeabilización? ¿Cómo va la estructura? La estructura, de hecho, ¿qué tiene todos los detalles? Y entonces, cuando tiene todos los detalles de cómo se va a construir con todas las mediciones y con absolutamente todo, todas las proyecciones, cuántos pisos, cuántas plantas, cuántas cargas, cuánto todo y todos los materiales, lo que hace es empezar a contratar equipos que realmente se van a ocupar de cada parte del proyecto. ¿No? Sí. ¿Te imaginas que un edificio de dos años se pudiera construir sin el plano del arquitecto? Sería imposible. Así a todo. O sea, ¿a que se entiende muy bien así? Sin embargo, la gente no dice, este en un plan, ¿qué plan? Bueno, yo voy a abrir y ya está, el plan ya lo tengo aquí. A ver, es que no has calculado un montón de cosas. No has calculado los gastos que tenías y no has calculado cómo vas a recuperar esa inmersión. Y tampoco has calculado si realmente pasara el aire, si se va a mover la torre o no. Y si pasa una turbulencia. Y si realmente hay una tormenta. Y si de repente caen 100 litros por metro cuadrado, ese edificio soporta. Entonces, si todo ese cálculo no se hace, esa proyección no se hace, las proyecciones no te aseguran que vaya a suceder de la forma que tú dices. Pero sí que por lo menos está lo que quieres que suceda. Y entonces así te da tiempo a ir corrigiendo en base a lo que te va sucediendo. Entonces, digamos, esa buena gestión nace de una falta de planificación. Y luego entiendo que eso digamos que se hace como una bola de nieve, ¿no? Como que realmente vas pidiendo, no va llegando la actividad suficiente y entonces te vas metiendo como más bola, ¿no? Exacto. Así es, así es. Eso es lo que dices. Una falta de previsión, una, como he dicho antes, una deuda inicial bastante grande y simplemente con el objetivo de levantar la presión a cada día y que venga gente. Pero claro, la realidad no es tan fácil, ni tan bonita. Claro. La gente sale de una peluquería y trabaja en una peluquería queriendo montar un negocio y diciendo, ostras, en vez de que me paguen mil, yo estaba facturado tres mil y me voy y facturo tres mil, pero cuando ves que te la montas tú y los tres mil ya son gastos. Y de repente, además has invertido, tenía, no sé, me han dado el paro 15 a 20 mil euros o he pedido un préstamo de 30 mil. Los 30 mil me los dejo en el negocio y ya no tengo ningún fondo de maniobra ni tengo nada. No tengo plan de marketing, no tengo plan de ventas, no sé cómo atraer clientes, pero quiero que vengan. Porque como tengo la parte técnica avanzada, pues realmente creo que por eso van a venir. O porque realmente me seguía una parte de mi iglesia que muchas veces sales pensando que tienes una iglesia, que son 100 personas que atendías y de repente de la iglesia te vienen 40. Y hay 60 que ya no te vienen, otros que pensabas que eran tu iglesia y que luego no lo son y otros que no lo pensabas y luego te vienen. Entonces, claro, esto es lo que se va torciendo en el día a día. Y en ese momento, yo creo que las personas cuando están pasando por ese problema que no identifican, o sea, que, ostras, se ahogan, hay un momento de ahogo. ¿Tú te has sentido así? ¿Te sentiste de cómo salgo de esta? ¿Te dio por pensar incluso no estoy para montar negocio, me vuelvo a trabajar en algún sitio? ¿Cómo fue el segundo para ti? Sí, a ver, claro, o sea, todo lo que dices, todas las sensaciones, las multiplicas por dos. ¿Vale? Y esas las tienes. Incluso, como dices, la opción de decir, cierro o traspaso. Pero es que no había lugar a esa opción porque la deuda era tan grande que al final nadie me iba a pagar para poder liquidar eso y me iba a quedar sin negocio y con deuda. O sea, que no era una opción. Esa opción era decir, mira, levanta la persiana, échale narices y ya está. Entonces, es verdad que, bueno, pues luego al final decidimos disolver la sociedad y coger otro camino cada uno y ahí, bueno, pues empezó un poco ya el nuevo Milano Center, por llamarlo así. Empecé un poco a cambiar la actitud, hablé con vosotros y demás y es verdad que, sinceramente, ¿eso en qué año pasó? ¿Todo ese cambio? Eso, si me recuerdo mal, fue 2017. ¿17? 2017. 2017. ¿En 2018 no conocemos? Exactamente. Empiezan a seguir y tú vas por tu cuenta haciendo camino. Claro, ya al haber disuelto la sociedad ya había un gasto menos también porque había menos personal, entonces, bueno, pues se hizo un ajuste tal y empezó un poco los números a tomar otra vuelta y sobre todo a amortizar esas deudas que habían que, pues, es súper importante ir amortizando porque si no, al final te quedas sin nada. Claro, claro. O sea, que realmente en ese momento luego llega el confinamiento, digamos que desde 2018 a 2020, que fue cuando nos conocimos, tú ahí estás tirando para adelante con tus propias herramientas, ¿no? Sí, Uno al final quiere buscar, va buscando puntos de formación, ¿no? O sea, va buscando de cómo ir mejorando su negocio y hasta ese momento, digamos, tú eras consciente de, digamos, de que necesitabas desarrollarte empresarialmente o en esos dos años de 2018 hasta 2020 simplemente te dedicaste mucho más a la parte técnica y a lo que tú conocías que implementar algo. Cuéntame un poco cómo ha sido ese tiempo hasta que conectamos en ese tiempo cómo fuiste. Yo era consciente de que necesitaba una formación a nivel de empresa, a nivel de gestión, porque al final vas viendo que haces promociones que luego ves sin sentido, que al final en lugar de ganar dinero casi empatas, por decir, ¿sabes? O igual no lo calculas. No, bueno, este precio puede estar bien, igual es atractivo, claro, es muy atractivo. Sí, bueno, y todos queremos ser buenos, bonitos y baratos. Así está, ahí está. Hasta que te das cuenta que entonces ya no tienes de barato. Entonces, es verdad que sabes que necesitas, pero a los peluqueros nos ofrecen simplemente formaciones a nivel técnico o a nivel de peluquero. Bueno, hoy en día ya sí que hay... Pero si nos vamos seis años atrás, al final es más complicado encontrar este tipo y lo que había era como un poco inaccesible, ¿sabes? Porque no era tan técnico, o sea, tan específico para peluquerías, pues bueno, era un poquito más genérico. Hablas de otras empresas que se dedican a esto. Sí, a formarte como negocio. Pero realmente no se dedican a la peluquería. Exactamente. Entonces, es verdad que, bueno, pues como dices con tus propias herramientas, vas un poco tirando, ¿sabes? Que dices, bueno, pues en realidad mejora la situación, pero todavía no estás donde debes. Entonces, lo que pasó ahí de 2017 a 2000, casi 20, fue un poco tirar del carro y con un equipo que... Que también entiendo que estabas cubriendo la deuda que se te había creado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y es eso, o sea, un equipo que en ningún momento se ha echado atrás. Qué bueno. En ningún momento, a pesar de tener deuda con el equipo también, ¿sabes? Eso. Entonces, es verdad que... Que eso pasa, en la evolución de la empresa vas pasando por muchas etapas. Vas tirando del IVA, hay veces que la fastidias con el equipo, la fastidias entre comillas, que la empresa le está yendo y realmente tú has respondido con honestidad y el equipo realmente ha cumplido con ese compromiso, digamos. Exactamente. Muy bien. Entonces, es verdad que es muy importante estar rodeado, que tu equipo vaya contigo, que al final no tires del carro, ¿sabes? Que hayan dos riendas y que una sea el equipo y otra sea el dueño del negocio. Es muy importante de estar alineado, ¿no? Que yo ayer hablaba de, en el episodio que grabamos ayer, hablaba también de los valores, ¿no? O sea, que realmente te unen las personas. O sea, al final, cuando el equipo ve hacia el mismo sitio que ves tú, o sea, que ve la empresa, o sea, queríamos que comparte la visión de la empresa, el equipo está alineado, porque tira hacia el mismo sitio. Pero cuando realmente uno tira por un interés otro para otro, de hecho, hace poco te ha pasado, lo hemos hablado, con una persona que no estaba alineada con lo que se veía en esos momentos y oye, pues no pasa nada. ¿Tú por qué? No pasa absolutamente nada, por supuesto, por tu camino y por el mío y sin problema, ¿no?